Esta aplicación permite monitorizar la calidad de vida de pacientes con cáncer y ayuda al personal médico a tomar las mejores decisiones para su tratamiento. Se llama la LAVI y ha sido desarrollada por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta ahora el paciente se podía comunicar cómo había pasado la semana cuando llega la consulta. Ahora digamos que con esta aplicación lo que hacemos es que cada día, cada momento, se va registrando información sobre aspectos relacionados con la calidad de vida del paciente. La aplicación registra el día a día del paciente de una forma muy sencilla. Lo que hace es recopilar cada minuto datos mediante los distintos sensores del smartphone, así como otras fuentes de datos, y mediante estos datos se envían cada un cierto número de horas a nuestros servidores, en los cuales almacenamos la información y luego tenemos una plataforma web donde podemos visualizar todos estos datos de manera gráfica. La LAVI está siendo utilizada en un proyecto piloto en el servicio de oncología del Hospital Universitario Doctor Pesad de Valencia, con resultados muy positivos. Que nos da información real de lo que le está pasando al paciente en su casa y cómo está viviendo la enfermedad en cuanto a sintomatología, y desde luego emocionalmente, porque algunos de los parámetros del cuestionario de calidad de vida reflejan situaciones emocionales. Y esto es importante porque a la hora de tomar decisiones en la clínica, cuando tienes que seguir con el tratamiento, o tienes que reducir dosis, o cambiar de tratamiento, o simplemente el tratamiento de soporte, pues cuanta más información real tienes, siempre es mejor, claro. Uno de sus primeros usuarios es José Luis, diagnosticado con un carcinoma pulmonar. Yo creo que sí que le servirá mucho para que luego, cuando yo vengo cada 21 días, para la medicación que a mí me tienen que dar, para que ya me la pueda ajustar mucho más, evidentemente teniendo la constancia del día a día de mis síntomas. Además de en pacientes oncológicos, la LAVI podría adaptarse también para el estudio de la calidad de vida en enfermos de migraña o pacientes de COVID crónicos, entre otras patologías.